DJ Tito Jones Estamos activos ¿A dónde vamos? No le sirve, estamos activos Si pides por ti le llegamos colectivos Como una banda encima de atrevido Tengo té de la peligrosa Quiero fiesta a mujeres y otra cosa Vino en cartón, un nubo rosa Hasta tener la vuelta borrosa ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Dale hasta abajo, lindo, redondo Si te regalas yo te meto pa'l fondo Y si tú me autorizas te lo escondo Me dieron ganas de comerte entera Esa burrita está jugando en primera Con su foto ya cruzó la frontera Esa altura es la verdadera No sé por qué estoy un poco borracho Pásame la liga que se siente la macho Me gustan las mujeres que tengan macho Voy a metérsela como pato la cacho DJ Tito Jones Es el, es el, es el, es el Piper Es el, es el, es el Piper Ahora la chula dice que quiere dos como yo Su beso toda la gata conmigo se envolvió Dice que pa' verme tú ya se compró La pasa a buscar en el tutu y en la putaca se subió Quiero boliche y que una chichi me chiche Métérselo bien metiche Se bala y cómerlo como ceviche Es el, 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 es el Madreína Argentina Madreína Argentina Madreína Argentina